Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 149 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Xin Zhao, Xin Zhao AP Mid Que me la habéis pedido, me habéis pedido que juegue otra línea aparte de support Ya sabéis que mi canal es prácticamente todo de support Pero de vez en cuando pues traeré otro campeón en otra línea, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que intentaré no traer algo normal, ¿no? O siempre intentaré traer algo raro o simplemente algo que esté muy, muy nuevo Como por ejemplo, ya que sé, un Necarim en top que salió, pues yo que sé, en el parche 5.4 Y en el parche 5.5 pues se puso muy de moda, etcétera, ¿no? Cositas así pues sí que os puedo traer Pero Xin Zhao AP es un campeón que yo personalmente me gusta bastante Y no mucha gente lo usa, así que vamos a ver si podemos apreciar un poquito de su potencial de momento Vamos a ir con una Miss Fortune y ¿quién más? Tenemos a un Blitzcrank también en la botlane, tenemos a Irelia en top En jungla tenemos a Nidalee y por último nosotros que vamos a ir en AP mid Con un Xin Zhao Nidalee, de momento que se le ha caído la partida Eso es malo porque nadie le va a poder hacer pull, pero bueno, esa habrá Por parte enemigo, a ver que llevan Zona con Corki en la botlane Tienen a un Twisted Fate en la parte de mid, o sea, nos enfrentamos contra él En top tienen a Irelia también y en jungla tienen a un Pantheon, vale, ok Lo malo de Xin Zhao, ¿qué comentar? Bueno, principalmente ya sabéis, es Melee, por lo tanto el Anillo de Doran no lo veo muy bueno Aunque vayas a P De hecho, el Xin Zhao siempre que vayas con mid, intenta coger algo de AD Ya sea, pues yo que sé, una Spada de Doran, ya sea algo de runas O algo por el estilo porque es que lo vas a necesitar Lo vas a necesitar en el hecho de que necesita bastante... Eh, cuidado por aquí Vale, no lo matamos, eh, no lo matamos Sí que lo matamos, primera sangre para nosotros, perfecto, buena Lo que estaba comentando, intentar siempre pillar lo que viene siendo algo de... Algo de AD para hacer las hits a los minions Porque es que el Xin Zhao, Xin Zhao a P es bastante malillo en ese sentido, ¿no? Si vas a P no tienes prácticamente nada de... de... de daño para poder hacer las hits Por lo tanto, yo os animo a que pilléis algo, yo que sé, un anillo O simplemente marcas a D en runas, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo nos hemos llevado la primera sangre, perfecto Yo no llevo ni runas ni... ni nada, eh, de AD Pero, más o menos, estoy acostumbrado, ¿no? A hacer las hits, ya sabéis que yo antes fui... Fui lo que viene siendo AD carry Por lo tanto, más o menos lo tengo bastante controlado No obstante, eh, Xin Zhao a P, ya os digo Eh, puedes fallar, eh, puedes fallar bastante Mirad, mirad ahora He hecho la E y he fallado todos O sea, he fallado todos absolutamente Es el problema, ¿no? Que tiene que... es bastante malillo Pero bueno, 19 minions El... el Twisted, ¿cuánto llega? 7, vale, perfecto El early game del Xin Zhao es bastante bueno Es bastante, bastante bueno Por el simple hecho de que... De que vosotros podéis hacer constantemente, yo que sé Por ejemplo, eh... Estar presionándole con una E Después volveros, ¿no? Con la Q reseteas, etcétera Vamos a pillarnos un Códice Diabólico Y nos vamos a pillar... Va, esto mismo Esto mismo, nos pillamos esto, esto Y nos vamos a ir para... para mid Me... estaba esperándome para pillarme, yo que sé Un aguijón O mínimo, yo que sé Eh... un Códice Diabólico Y el flasco cristalino, ¿no? Pero no me ha dado tiempo No tenía tanto oro Por lo tanto, nada Me conformo con un Códice Diabólico Tenemos, pues... Algo de AP Reducción de enfriamiento también Y nada, nos volvemos para la línea Un poquito de sustain Tanto de mana como... como de vida Y a ver qué tal sale De momento hemos gastado tanto el Flash como... Como el Ignite Nos vamos a maxear tanto la E como... como la W La Q no la quiero para nada Solamente un puntito para hacer el Knock Up Y ya está Y para resetear las habilidades, obviamente Pero no lo... no lo quiero para nada más La verdad No se necesita, eh Con Shinzao AP TF no Flash Se lo decimos Por si quiere venir en un poquito O ahí lo he perdido Me ha tirado la Q Y estaba... Estaba intentando esquivármelo Y nada, me he comido... Me he comido su vida Sin más Buena, 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 buena No llegamos, tío Vale Vale, vale, vale Perfecto ¿Quiere ir a por él? Vale, no Tenemos muchos minions Tenemos muchos minions Si no tuviera tantos minions, vale Pero es que tenía muchísimos, muchísimos minions Por medio Podríamos haber ido, eh Sin problemas Pero es que... Con los minions que habían Nos podrían haber matado instant A nosotros No aguantamos nada Ese es uno de los problemas también de Shinzao De Shinzao AP Tiene mucho sustain Eso sí Por ejemplo, con la... Con la W, ¿no? Ya sabéis que tiene... Por cada tres autoataques Tiene... Tiene las cargas Esas de... De vida Pero es que... El resto es bastante malillo Vale, aquí la han... Bueno, han... Han hecho un poco de... Counter jungla Y la han pillado ¿Tendrán aquí un ward? Es que está aquí el Twisted y el... Y el Pantheon también estará, ¿no? Vale, no está Vale, está él solo Pues a este lo matamos, entonces Vale, no Si están los dos Si están los dos No creo que podamos Si estuviera uno solamente Vale, pero es que si están los dos El Pantheon me para Y... Y me revienta en la cara Entre los dos Pero en uno contra uno Lo mato, ¿eh? Lo mato bastante ahora mismo Vale, está por aquí otra vez Madre mía Pantheon Déjame jugar uno contra uno Por favor Madre mía No he comentado La salchicha Esta salchicha Es simplemente un... Una skin personalizada Os la dejaré en la descripción Como siempre Hago con las skins personalizadas Y está bastante guay O sea, simplemente tiene esto No he cambiado Pero está... Está bastante chula, tío Está muy chula Vale, está otra vez por aquí Nada, este no tiene flash Este no creo que... Hombre, si viene el Pantheon solo Lo podríamos matar Si hace falta Voy a hacer un roaming a bot No tengo botas, ¿eh? O sea, voy a... Voy a tardar bastante Podemos ir, ¿eh? Por eso Tengo... Tengo la ultimate Ya sabéis El combo podría ser una ulti Y después la E para volver Yo que sé Cositas así Nada, aquí ha metido un ward Nos vamos para atrás Vale, el Pantheon Me siguen, ¿no? ¡Eh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena esa! ¡Vale! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Eh! ¡Ha fallado, ha fallado! ¡Buah! Estamos muertos ¡Matarlo, matarlo, matarlo! ¡Que está nada de vida! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no han ido? Vale, buena Buena la Irelia ahí También con el TP ¡Buenísima, joder! Está la Nidale también por detrás No sé si va a dar tiempo Sí, al menos matar a la zona Al menos matar a la zona Ha fallado... Ha fallado la Q El... El modo perro de... De la Nida Vale, buena Creo que se va a poder escapar Si tiene la Q de nuevo la... La Irelia Creo que no se va a poder ir Vale, buenísima, tío ¡Qué buena, joder! Buena, buena Vale, vamos a ir de nuevo Vamos a pillarnos esto Ya sabéis que el aguijón va a ser lo primero Dos kills Una asist... Y una muerte No nos hemos llevado asistencia Bueno, hemos sido muy yolo O sea, hemos lleveado ahí al... Al Corki Porque le hemos metido el Ignite Y estábamos esperando ahí Para tener la reducción de enfriamiento En la E Y al final lo hemos podido matar Vale, perfecto Ha sido... Ha estado bien También hemos tenido suerte Que el Pantion ha fallado con... Con el Stun Y eso... Hemos tenido mucha suerte Para... Para tener tiempo de reacción Igualmente el Twisted ha tirado Ultimate Y nos hemos comido ahí al Gank Y nada, poco más Poquito más El Twisted tendrá de nuevo ya El Flash ¿No? Podría ser Creo que voy a hacer algo de roaming En cuanto tenga algo de... Algo de... De ítems Es que ahora mismo Tampoco tengo muchísimo daño ¿Sabéis? En uno contra uno Creo que sí Pero... Uff... No sé, no sé Si le pilla el Blitz Por ejemplo Sí que podría ir Si no... ¿Eh? ¿Y este? No sé si me voy a poder ir Como tenga un Flash el tío Me mata, ¿eh? Como tenga un Flash el tío me mata Vale, ok Menos mal He tenido que tirar Flash, ¿eh? Por eso Me podría quedar Me podría quedar Me podría quedar Porque tengo Sustain Y tengo también Lo que viene siendo... Las pociones Que me las he tirado todas No sé hasta qué punto Podríamos Igualmente Cuidado, locos Cuidado Es que no puedo No puedo Pero sí No tengo nada de vida Mira No tengo nada de vida Yo O sea, hubiera muerto Hubiera muerto ahí Vale Ya estoy más o menos recuperado Así que bien A ver ¿Este estará solo? Si está solo Creo que le podemos dar Joder ¿En serio está este ahora? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Por el amor de Dios Dejarme en paz Tío Vale Vale Perfecto 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 Joder ¿Pero qué le pasa a la gente? Están todo el rato aquí Por el amor de Dios Dejarme en paz Quiero jugar Quiero jugar una partida De mid Mid contra mid Si hace falta No tiene eso Vale, buena Si le diveas Buah Nada, ha tirado flash Buah Está bien Está bien La ha intentado La ha intentado Vale, yo creo que voy a Vackear ya Con esto Con lo que tengo Puedo pillar algo de sustain Pero creo que Quiero vackear Porque no tengo No tengo nada de mana Y con esto ya tendré Vale, si lo tendré Tendré la giscon Y es suficiente Estoy home Estoy a nada O sea, absolutamente a nada De mana Y aquí me están viendo Aquí me están viendo Pígalo, pígalo tú Y te piras Pígalo Que lo pille él Y ya está Vale, buena Oye Está bien, está bien Vamos a pillarnos una poción Y nos vamos a ir Para la línea Yo creo que podemos Ser uno contra uno Sin mucho problema Además De minions no vamos Para nada mal Teniendo en cuenta Que somos un chinzao AP Y nos cuesta Bastante farmear En cuanto a ataques Y teniendo en cuenta También que nos hemos Encontrado en Twisted Que nos puede hacer jarras A base de autoataques Y habilidades Pues está Está bien 61 minions No está para nada mal Aparte hemos hecho algo De roaming Le sacamos 3 minions Al fin y al cabo Es otra vez El panteón por aquí Es que Simplemente con que esté aquí Me quita como Para que yo pueda ir Yolo ¿Sabéis? A por él Ya es suficiente Que haga eso Que esté por aquí Simplemente rondando Ya es suficiente para él Para ayudarle Vale, puedo hacer algo De face check Tengo la ultimate Para salvarme Si es un caso El retado mejor Podría estar No lo sé Eh, este está Este no tiene flash Este no tiene flash No tiene maná Ha gastado la La E Ahí la doble Ahora mismo ¿Podríamos pillarlo? Vale Buena 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 Joder Ey, ¿y este? Vente ahora Vente ahora Que no está Que no está el otro Madre mía Que pesado eres ¿En serio Viene si me roba Subminion? Bueno Me roba el gordo ¿Sabes? Me roba el gordo Y se pira el cabrón ¿Qué sentido tiene eso? Pero ya habéis visto En uno contra uno Ahora mismo Le reventamos Le reventamos Al twisted De sobras ¿Qué nos queda para Para esto? ¿850 solamente? Vale, perfecto En el siguiente back Lo vamos a tener ¿Seguro? Voy a divear Si hace falta O haya fallado Pero bueno No necesita mucho más Y creo que se lo va a cargar También, ya ves Así sin auto doble Para él Y nada Perfecto Buena Los minions estos ¿Se lo va a llevar La Miss Fortune? O me lo llevo yo Yo que sé Tampoco quedan muchos ¿Sabéis? Pero me lo llevo yo Si hace falta Vale, 850 Me quedan Nada, poco Vale, ya está suficiente Me piro con el diente De Nashor Vale, esto va quedando Perfecto El twisted está aquí Supongo que irá para Meet ahora mismo ¿No? Le quedará poco Vale, tiene ultimate Estará en top Entonces tiene que tirar Una ultimate O la ha tirado para Para ir para Para Meet No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad Vale, estamos bien ¿Eh, gente? Estamos bastante bien O sea, ahora mismo Tenemos ya el diente De Nashor Por lo tanto Son los stats primeros Que nos tenemos que pillar Velocidad de ataque Y 60 poder de habilidad Y aparte Reducción de enfriamiento ¿Sabes? Los stats mínimos Que necesitamos Con un Chinza AP ¿Vale? Así que ahora mismo Es lo que Lo que necesitamos Sin más Lo siguiente que nos vamos a pillar Va a ser el eco del UDN Nos viene muy bien Ya sabéis El ítem este está bastante roto Y aparte Con un chinza AP Con la E Es que estará rotísimo Así que el eco del UDN Va a ser lo siguiente Que nos vamos a coger Si es así A ver si aparece por aquí El twisted O sea, podemos liar Tenemos el flash También tenemos el ignite No existe Estará por aquí Campeando aún Si no vamos a dar la vuelta A ver si no Vale, está aquí Está aquí Coming Lo malo es que puede venir el El pantheon con una ultimate Y podemos estar en desventaja Baitea, baitea, baitea Que está aquí el twisted Está ahí el twisted Vamos por aquí ¿O qué? Oh, que no está What the fuck ¿Dónde se ha ido? ¿En serio? ¿Dónde se ha ido el twisted? Pero si estaba aquí Estaba aquí, ¿no? Os ha bugueado Se ha bugueado El maldito twisted O sea, estaba apareciendo Por el bush Y ha desaparecido De tirón No tengo ni idea A ver si puedo coger El siguiente blue Siguiente blue Quedan 3 segundos Así que me interesaría Bastante pillarlo Además, vamos super fed Así que yo creo que Sería bastante bien Sería bastante bien pillarlo Why not Vale, cuidado Vale, nada Nos vamos para atrás Suficiente Con el sustain Recuperaremos la vida de tirón Y el mana Lo mismo Vamos a guardear por aquí Vamos a pillarnos Eko y Luden ¿Vale? Y lo siguiente Después será botas de hechicero Quiero botas de hechicero Antes que las botas De movilidad Por ejemplo Aunque haga mucho roaming Es que botas de hechicero Siempre son muy necesarias Vale, me queda poco Vale, perfecto Perfecto Está bien Tengo dos pociones aún Y una de normal Está este aquí No sé si podemos darle Este no tiene nada de mana ¿Eh? Realmente Dios mío Damage Tira flash Vale, buena Buena, joder Me hemos esquivado eso Pero no es suficiente ¡Ah! ¿El pantone está fedeado? ¿Sí? ¿En serio? 4-1-2 Bueno No va mal No va mal No va mal Es verdad No va para nada mal Me quiero esperar a los 1600 Esos 400 de oro No voy a comprarme nada De hecho me voy a comprar Por ejemplo Esto me lo cambio Voy a pillar esto Me voy a comprar también Una poción Ahí un ward Así tener algo de visión En este lado Son 3 minutos Y nada Me esperaré O me puedo comprar las botas O es que quiero algo de daño O las botas Vale, da igual Me pillo esto Da igual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Botas de hechicero? Pues para penetración de magia Y velocidad de movimiento Al menos ya lo tengo Es que al menos ya lo tengo Y ya no me tengo que preocupar Por la velocidad De cara a un A un próximo tiempo Eh, ¿cuántos minions lleva? 78 Nosotros llevamos 89 Le secamos Es que el Twister No puede hacer nada Contra nosotros Ahora mismo Es que no tiene nada Nada, nada que hacer El problema vendría a ser El Pantheon El problema vendría a ser El Pantheon Bastante grave además Y también Que me pueda aparecer por aquí Y no quiero gastar el ward No quiero gastar No quiero gastar el ward aquí Porque lo quiero meter en el En el otro bush Vale, Twister está yendo a por el blue Sí, está en el blue Casi seguro además Eh, ¿vamos? No tiene flash, eh No tiene flash, ese Venga, con todo KS, chaval Menudo KS, loco Va, ese tira flash Hay que hacer Eh, ¿y este? Lo pillamos, eh O sea, ese Ese tiene que morir No me jodas Que son 400 de oro, creo, eh Que pillaremos ya Aunque puede estar tirando ultimate, ¿no? Vale, puede estar tirando ultimate Pero vamos Fijo además Vale, sí, ha tirado ultimate Fijo además Segurísimo No hay ninguna duda No tiene tanto tiempo Como para Para vaquear Ha tirado ultimate Así que nada Lo tenemos en cuenta Que no puede No puede No puede ir con el Twisted Por ejemplo Cuando Cuando Cojan los dos ultimate No le puede acompañar Ah, el gordo se me ha Se me ha ido El gordo En serio Que es mucho oro, hombre Vamos a por aquí Han matado a alguno Eh, dive, eh Dive, dive Hay que divear, hombre Mira la vida de esa Si yo la destruyo Le meto una E Que le quito Prácticamente toda la vida Mirad eso Are you serious? Si es que la destruyo, tío Le meto un Kameh Que no es ni medio normal El daño que tenemos Con la E Es que no es para nada Poco Son 200 Son 300 de vida Casi Y con las botas De penetración Quitamos mucho Está aquí el Pantone Casi seguro Pues entonces está Por su jungla Míralo Nada Pues nos llevamos esto Si me lo quiero usar Amigo Está en el red Está red up Vale Nos llevamos esto Y nos vamos para atrás El Twisted Está aquí No Vale Pues el Corki Está overextend Realmente Está bastante overextend Ya no está guardeado Porque yo he tenido Yo he metido El talisman este Y no estaba Así que el Corki este Estará muerto Va a meter La Valkyria Pero igualmente Igualmente O sea yo le salto Yo le salto Yo le salto Y es que no tiene nada que hacer Vamos al Al Drake Vamos al Drake El Panteon Ha tenido que pirarse De ahí O el Twisted Tenemos el Ignite Ahora mismo El Drake está hecho Ostras Pues no tenemos Ni el timing Ni nada Están viniendo por aquí Va nada Voy a farmear Prefiero farmear Que me queda ya poquito Para los 1600 Me quedan Nada 80 80 de oro Y me pillaré Me pillaré Mi buen Mi buen Barra de las edades Hay barra de las edades Que cojones Que cojones Acabo de decir Mi barra Ineceramente grande Joder Se ha tirado un buen flash Aunque creo que está muerta Vale Buenísima Vale buena 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 Está bien Está bien Eh Cuidado Cuidado Vete 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 Tengo goti Pero joder Tiraros No quiero ni No quiero ni jugármela No tengo No tengo nada No tengo nada de mana ¿Qué me queda para el blue? 7 segundos Vale Déjame Déjame el blue Para lo siguiente Y ahora cuando Cuando vuelva Con esto Con esta vara Pues nada Me lo hago Me lo hago Sin problemas Soy nivel 11 El twisted es nivel 11 también Vale Saco 6 minions Es bastante Verdad Si necesitas el blue Se lo doy O sea No No hay problema Nada Creo que Creo que me lo va a dar Ok Perfecto Gracias Vamos a ir a por la Por la zona Tenemos botas Así que ahora mismo Vamos bastante fácil Para hacer ramming y tal Ah Quería venir por aquí Para tirar un flash Pero nada Estamos yendo Estamos yendo No te gires Hombre ¿Por qué te giras? Madre de amor hermoso ¿Por qué te has girado? Ahí Vas Ahí Blitzcrank Por favor Eso era una kill Regalada Y aquí están yendo Super yolo A por A por el corki En serio Este no tiene fantasmal No sé si el flash Desconozco Si tiene flash En verdad Va Que lo mate él Creo que O lo va a matar Nada Lo mata nuestro equipo Ok Es que Yo tampoco Quiero tirar flash Por eso Si es una kill Asegurada Prefiero no tirar flash Guardármelo para lo siguiente Y ya está Sabéis Bueno Metemos un autoataque A estos Y creo que Me lo debería de llevar Si, si que me lo llevo Ok, perfecto Joder ¿Cuántos kills me he llevado de torre? Da igual Voy a recuperar algo En la jungla Tres autoataques Y debería de recuperarlo O sea Por cada de estos Digo Mirad Mirad el sustain Es bastante bueno Es que no es para nada malo Tío Este sustain Es súper brutal Y cuando tengamos El eco de Luden Y cosillas así Es que va a ser Va a ser muy, muy bueno Vale El Pantone está aquí Nada No creo ni que quiera tradear Ni mucho menos Estoy yendo Nada Nada No va a venir Es que no No se atreve No se atreve ahora mismo El Pantone Y es normal Es normal El Drake Acaba de salir He tirado flash ¿Qué cojones? Tío He tirado flash What the fuck He tirado flash Poniendo el Drake He tirado el flash Poniendo el Drake En el En el chat En serio Tío Qué mala suerte Por el amor de Dios Qué mala suerte Tu equipo Ha destruido Una torre Fuadío He puesto Aquí he tirado Un flash Es que ni me he visto Si os habéis fijado Tenía la cámara aquí Y después Cuando me he dado cuenta Había tirado Había tirado El flash Porque lo tenía en CD Y digo What the fuck ¿Cómo aparece? O sea ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser Que no tenga Que no tenga Maldito flash? Ah Dios mío El Twisted quita ¿Eh? Quita Bueno Esta tampoco Tiene nada de No tiene nada de resist Ni nada ¿No? Pero Cuidadito con el Twisted En realidad Y la Irelia Enemiga No va para nada mal 150 minions Que vale Que la nuestra Va bastante mejor ¿No? Pero es que esa Irelia No sé por qué O sea Parece que Que aguanta muchísimo Y todo ¿Sabéis? Con solamente El cinturón Es que parece Que aguante Una barbaridad Ah Fuck Ha tirado flash Vale Buena No iba Ese Ese hook No iba No le daba Y ha tirado flash Eh Está este Está este Está este Le damos O sea Yo le doy Vamos Te reventamos La cara Amigo Al igual Te escapas Chaval Al igual Te escapas Eh Vale Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Venga Pero se están yendo Todos a por mí Por favor Equipo Oh my god No lo matas No lo matas O tiene Tiene el ignite Tiene el ignite Está muerto Está muerto Lo ha matado Con un swag Swag ignite Chaval Madre mía Vale Vale tengo Pero madre mía Que mala suerte Se me han dejado Super vendido Digo Venga va Vamos equipo A por todas Y va Y me dejan ahí Super vendida Por Buah Que dices chaval Report Report a mi equipo La Irelia es el problema Eh El twisted Vale Va mal Pero es que tiene daño Tiene daño Es un twisted face Al fin y al cabo Tiene bastante Bastante daño Voy a ir para Para top No quiero que esos minions Acaben Acaben muriéndose Por la torre Ni mucho menos Eso lo quiero yo Nuestra torre Acaba muerta Tampoco podríamos hacer nada Cuidado que si vas muy yo No te pueden hacer Un instante Con la Irelia esta Y la Irelia nuestra No ha ido Porque estaba con nosotros En esa team fight No entiendo O sea no No sé No sé realmente Por qué no han querido ir Pero bueno Ellos sabrán O ellas sabrán En este caso Vale se ha tirado ultimate Cuidado Voy a hacer split Eh Malgo que tiene Bueno Chinzawa Es que es un campeón Que puede hacer Mucho 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 split push Vale Por el simple hecho De su W y de su Q Y aparte Por la velocidad de movimiento Que tiene Ahí velocidad de ataque Que tenemos en el En el diente de Nashor Es un 50% Es mucho eh Es muchísimo Y aparte con la W Obviamente Vale se están peleando Nada yo quiero Yo quiero hacer split push A ver si me puedo llevar Una torre A menos que Que venga la Irelia enemiga O cualquier cosilla de estas O alguien a defenderlo Claro Si viene alguien squishy Como podría ser un twisted Incluso podría divearle Podría divearle Bastante fácil De hecho Ahora mismo No tengo nada De visión A ver si Tienen esto Si tienen esto Buah Que lástima Que lástima Si hubiera estado No lo podríamos haber hecho La Irelia ha venido Vale Eso era bastante Bastante obvio Que viniera Lo siguiente que nos vamos a hacer Va a ser el El brillo El brillo para Para Lichia De hecho Nos podríamos pillar esto Esto es única pasiva Nada Nos vamos a coger esto Entonces Vale El Las home war No la tenemos Nada Entonces Voy a ir a por el blue A ver si me lo deja Ese es nivel 12 Vale Le sacamos un nivel Le sacamos también Algo de minions Igualmente Buah Nos han quitado el blue Vale Igualmente No me gusta Los minions Pero ya sabéis Este campeón No es tanto como de No es tanto como de minions De farmeo Sino es de matar Este campeón Tiene bastante daño explosivo Pero a los campeones Sabéis Vale Por aquí Podrían haberme estado En En facecheck Y podría haber muerto Así que prefiero no hacerlo Por si acaso Vaya Vale Nos hacemos eso El dragón está O simplemente es que Nos hemos quitado La La huella esa En teamfight No sé No sé bien Bien como podemos estar A ver Yo Me gustaría darle Un flash Por ejemplo Al twisted ¿Sabéis? O sea Intentar ir a por el twisted Si o si Esa es mi prioridad Prioridad Actualmente Tengo que sacar al twisted Como sea Tiene Tiene el zonias Por eso Y eso se tiene que tener en cuenta Pero Uff O al corki Uno de los dos Uno de los dos Tengo que ir A ver si por aquí tienen algo Mi sustain es bueno Pero Soy demasiado débil Entonces El sustain Realmente Cuando somos tan tan débiles No nos va a servir de mucho Porque nos van a hacer un instant ¿Sabéis? Un poco de CC Ya sea Ulti de zona Mestun de Irelia De twisted Etc Hay que ir Hay que ir Hay que ir Oh my god Me he ido Me había ido Tío Había que ir El twisted está abajo Tío Eso hay que ir Si o si O sea Hay que ir Si o si Ahí no hay que pensárselo Vale Buenísima Tres kills Eso es dragon Ahí Nashor 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 Esto es Nashor Hombre No No vayáis por ahí Hay que ir al Nashor Que este Buah Pero por qué te vas allí Irelia Por el amor de Dios Aunque lo mate Es que no es worth Es mil veces mejor Que nos hagamos un Nashor Ahora mismo que ellos están muertos Y punto Sabéis Es que ahora mismo ¿Qué pasa? Que os separáis todos Uno se va a farmear Os lleváis la kill El twisted se ha llevado la torre No es para nada worth El twisted No podría haber hecho más split push Porque yo ya salía El briskant estaba ahí también No podía haber hecho nada En cambio El twisted ha hecho lo que Lo que le ha salido a la gana Lo que ha salido de De ahí Por así decirlo Y eso nos ha salido mal La teamfight esa para mí No me ha gustado A mi modo de verlo El dragón está Bueno la huella lleva ya un ratillo En verdad Así que no lo sabemos realmente Si está O simplemente es que No lo hemos quitado Habría que guardar El Nashor también Voy a Voy a meter el oráculo Si habéis visto el daño Al corkir Le he quitado un montón En realidad O sea le he quitado Mucho 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 daño La zona Tiene La zona al menos Tiene algo de vida La zona si que tiene algo de vida Pírala 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 Ok Bueno nos llevamos Sin problema Vale el dragón está Ok perfecto No tengo flash Cuidadito Dejar que la nida haga poke Si podemos Y por aquí no tenemos nada De wards Así que puede ser un problema En verdad ¿Han pillado a alguien? No Yo estoy por aquí esperando Puedo entrar con una ultimate Separarlos Y tal O sea Tengo bastantes cosillas Pero si la Si la nida lía Se Buah es que no tiene nada No tiene nada Eh Holy shit Eso ha sido mal grave Vamos a Vamos a ir a por el focus Vamos a ir a por el focus Vale Ok Wow ha tirado flash En serio Madre mía Con los KS Bueno es que ha tirado flash ¿Quién queda? ¿Quién queda? Dos Quedan dos Ok Vamos Madre mía Loco Que nos lo hacemos Oh my god Que nos lo hacemos ¿Sabes? Maldito chinzao Roto Maldito chinzao Roto Vamos a hacernos esto El sustain OP Sustain OP Chaval Que hemos entrado ahí Pero hemos entrado bien O sea Hemos aguantado Hemos aguantado Pues si entrábamos del tirón O sea Si dejábamos que O sea Si nosotros entrábamos desde el principio Moríamos Porque es que no aguantamos Somos un campeón Que es que Somos un cero Para aguantar Tenemos sustain Si Pero es que Con 1800 de vida Hasta que no tengamos por ejemplo Yo que se Algo como un Banshee O cualquier cosa del estilo No podemos hacer nada Va Eso se quiere llevar eso Va Da igual No pasa nada También lo podríamos haber pillado O sea Vamos bien Vamos muy bien Como para pillarlo Ahora mismo Pero bueno Si lo quiere Él se lo dejamos Va Vamos a ser buenas personas Me queda poquito ya Para Para el lich De hecho De hecho con esto más Vale Perfecto Vale Lo tengo Vale Bien 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 Lo tengo ya Nada Ese se va a pirar Si 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 Se va Se va E incluso podría Podría hacerle un turn around Intentar matarlo Lo que pasa es que sería muy Muy arriesgado Yo estoy gastando bastante mana Me podría pillar Yo que se Algo de De regeneración de mana Que tendríamos Para pillarnos Morelo No lo quiero Para las edades Podría pedirme una Para las edades Para aguantar Pero ahora mismo Ya Nivel 15 No Nivel 15 Ni de coña Grial Nada Mikael Tampoco Manamune Obviamente no Da igual Pues no nos pillamos Nada Si es que tampoco Tampoco va a venir De eso Sabéis Tampoco va a venir De eso Vale Nos pillamos Esto Perfecto No quiero pasar por ahí Porque si no me va a meter Un stun Y me lo voy a comer Eh Buen grab Joder No estaba ahí Dive Vive O que Da igual Tiramos torres Que este campeón Tira muy fácil Las torres Mirad esto Este campeón Tira las torres Como no Como que no quiere la cosa Madre mía El daño Chaval Madre mía El daño Loco No El maldito Slow Venga chaval Ni slow Ni nada ¿Qué dices Tío O sea Con todo el sustain Que tenemos O sea Es que No nos matan No nos matan Con todo el sustain Que tenemos Sin más O sea A menos que nos hagan Un focus En plan Que nos meten Un poco De TCC O cositas Así del estilo Es que Ni de coña Ni de coña Nos llegan a matar ¿Podemos acabar La partida? Si que podríamos Minuto 33 34 Nada Esto está Over Esto está over Ya ves Chaval Cuidado Nada 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 Ni cuidado Ni leches No No Si Buena partida Ha estado bien Ha estado bien Bastante divertido Tío Bastante divertido La verdad Os animo Os animo a que A que lo pilléis Porque es una risa Tío O sea Este campeón Es una risa Que no veas 11-6-11 O sea Para nada mal 22 distencias ¿Quién ha sido El que más? 21 Bladecrank Y la Nidalee 23 La Nidalee 23 Y yo 22 O sea Más o menos Casi Casi igual ¿Sabes? O sea Hemos sido el segundo Que más Que más asistencias En realidad Con un chinzao Eso sí Hemos hecho bastante roaming A ver cuánto Cuánto daño hemos hecho 19.000 20.000 Bueno No es mucho ¿No? Pero pensar que somos el segundo Que más Nidalee Porque vamos Se ha federado muchísimo También Tenía el Rabadón Que por cada lanza Pues ya sabemos lo que es Minuto 34 Bueno Si hubiéramos tenido Por ejemplo Un Rabadón Se hubiera notado Mucho más daño ¿No? Pero es lo que hay Col que ha sido Que más de la partida Bueno Me sorprende Que la Miss Fortune Solamente haya hecho 17.000 ¿Cuánto va? 7, 5, 12 Filo infinito Solamente tenía estos ítems Bueno Podría ser que Que solo haya hecho ese daño Pero igualmente Me es raro ¿Sabéis? Es bastante raro Que solamente haya Hecho 17.000 Pero bueno A ver En cuanto a daño recibido Hemos recibido 30.000 ¿Vale? Pero En cuanto a En cuanto a Geal A ver si A ver donde está Por aquí Oro ganado Curación realizada 13.000 13.000 de curación realizada Son simplemente Por cada 3 autoataques Es decir Hemos hecho más Geal Que la Nidalee Que tiene una propia habilidad Para ello Es muchísimo Es muchísimo De hecho Hemos sido El que más de la partida En cuanto a sustain Hecho Es que es una pasada Este campeón En fase de líneas Bueno No es para nada malo Por el simple hecho De que De que puedes hacer Muchos harás Como habéis visto Me he llevado la primera sangre Ahí por el Al twisted Y ha sido bastante fácil O sea Simplemente estáis haciendo Todo el rato La E Después la Q Le metéis a Gnock Ignite Y prácticamente estará muerto Y gracias a la Q También que resetea las habilidades Podéis tener Lo que viene siendo Lo que viene siendo El El La reducción de enfriamiento De nuevo La E Y podéis meterle otra vez Otro burst Y eso es muy bueno Y realmente Prefiero al Chinzao AP Así un poco yolo Que no Que no da D Que no da D Tanque En lo que viene siendo La jungla Obviamente Es viable Lo acabamos de ver Es bastante viable Y lo recomiendo Para vosotros En cuanto al farmeo No os preocupéis Si farmeáis poco Porque es que Os va a ser bastante complicado De verdad Es complicadísimo Farmear con Chinzao En fase de líneas Sobre todo si vas a AP Porque es que No tienes nada Ya que vas a ir con runas AP Y el autoataque Va a ser bastante penosillo Pero tenéis la E Para solucionarlo Tenéis también la Q Depende Depende bastante Y poco más Y poco más A ver Lo único que nos faltaba Vendría a ser vender Este escudo de Doran Por un Rabadón Y este fresco cristalino Nos podríamos haber pillado Yo que sé Un Banshees Nos podríamos pillar Un Spirit Visage Para el sustain ¿No? Pero bueno Dependiendo bastante De la partida En este caso Pues sí Podríamos habernos pillado Algo de Algo de aguante Un Relay Realmente no lo recomiendo A ver Está bien ¿No? Te da 400 de vida Y 100 de AP Pero es que Ya tenemos ralentización Con la E Por lo tanto No lo veo Ese ítem Must Por así decirlo ¿No? Y poco más Espero que os haya gustado Esta partidita Con Xin Zhao Y su salchicha Que estaba Haciendo Destroyer Y nada Poco más Como siempre Si os ha gustado La partida Pues podéis botarla Con un like Comentad y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo O en Twitch Después haremos Como siempre Un directo En Ranked Supongo hoy también Y nada Nos vemos gente Adiós